En el danés Con un corto hombre Trae ante la mismísima línea de la frontal Ahí vemos a Juanco y antes Bajo Gapel de Cartagena No, al final jugando el corto Para buscar un centro más cómodo, más fácil Saltó Mariano Sánchez Pero no pudo ligar esa pelota Y será saque de portería para la Almería Hay que recordar que el Cartagena Tuvo un inicio de temporada horrible